Vámonos Como pantera, me quieres robar la presa No me interesa, que te guste lo que a mí me gusta Tú ten cuidado, mucho cuidado Amigo de qué, si cuando llega ella te transforma Con saludarla ya no te conformas Es que tú quieres apartarla de mí Amigo de qué, sé que no entiendes por qué está conmigo Que soy su vida y que soy su abrigo Y nada puede separarla de mí Búscate a otra, que bien bonita sea por todas partes No tengo culpa de que a ti te falte Lo que me sobra para hacer sentir Civilizado En tu estatus yo no quiero problemas Pero si sigues cortejando a mi nena Yo no respondo, amigo de qué Búscate a otra, que bien bonita sea por todas partes No tengo culpa de que a ti te falte Lo que me sobra para hacer sentir Civilizado En tu estatus yo no quiero problemas Pero si sigues cortejando a mi nena Pero si sigues cortejando a mi nena Yo no respondo, amigo de qué A la ley, yele, ley, yele, ley, yele, la, la Dímelo Y el coro, coro, como dice mi coro No tengo la culpa No seas envidioso No seas envidioso Si al final de todo Tu sofrés por lo que llamas Sofra paso Te brindé mi amistad Te brindé mi conchanza Y te quisiste pasar de listo Fue lo que va Respeta a mi muchacha No seas envidioso No tengo la culpa No seas envidioso Si al final de todo Tanto sofrés por lo que yo no soy Pero, 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 pero Entiende de una vez por todas Ya ni las aludes O beses tus aloncias hipócritas Perdiste mi amistad Y de eso no dudes Ahí na' más Vaya mi gente Con la marito arriba Vaya Epa Que se escuche Cali Cali Puliteria de Cali pa'l mundo Vaya Facilidad Mira que sí Dificultad La vida, vida tiene cosas Tienes, fines, fines, fines Y cosas sabrosas Facilidad Y mira como dice Dificultad Escucha mi coro Que está cantando la banda Oye Que está sabrosa Facilidad Y mira que no gozo Dificultad Tú tiene, tú tiene, tú tiene, tú tiene, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes la culpa ma' Grazie Facilidad Oye cómo está Dificultad Para la gente, la que está por ahí, también la de allá, y con ella que sabe gozar, facilidad, como dice el DJ, dificultad, el DJ Parlon dice, que la cosa está sabrosa, oye, en la calle nada más, facilidad, y mira como va, dificultad, me gusta, me gusta ese pasito, que tienen todos ustedes, de aquí para allá y de allá para acá, facilidad, facilidad, esto es pa' gozar, dificultad, que vacile, para que goce, pa' que vacile mi gente sabrosa, oye, eso no puede acabar, facilidad, vamos para bambú, dificultad, oye, tú tienes, 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 yo voy, yo voy a gozar, Ay, nada más Mira como dice Ay, en Dominicana Y en Ecuador también Al fondo 99666699 Escucha mi coro sabroso, mira, que eso a ti te conviene 99666699 Yo quiero que cante todito, mira el corito, en 69 99666699 Bajémosle un poquito, sabroso muchacho, que esto se puso bien, viene 99666699 99666699 Que cante mi gente sabrosa, oye, que a todos les conviene 99666699 Ustedes saben cantar, ustedes saben cantar, oye, para la próxima van a gozar Ustedes saben cantar, oye, para la próxima van a gozar Pero que cante galito a la torre, oye, que es seguro, que es seguro, que es seguro, sabroso 99666699 Esta empresa que está gozando por allá, oye, a ti te entretiene 99666699 Pa' que vacile, para que voces, oye, eso a mí me conviene 99666699 Un saludo a Plus de Atención, la empresa que tiene 99666699 Que tiene sabrosa, que tiene sabrosa, oye, sabrosa la rumba, y eso me está volviendo loco 99666699 Por la rumba, 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 por Vaya que sí Mira como dice Sigue vanas, sigue vanas Aquí, allá Vaya Facilidad Dificultad Esta es la salsa que yo les traigo Oye, para que puedan gozar Facilidad Dificultad Tú tienes la culpa De todos tus males Oye, lo vieja amará Vaya que sí Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!